El colegio Aprende Jugando realizó el día de las exposiciones y la ciencia y la tecnología y en este contexto donde se plasman diversas actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología que buscan principalmente acercar la ciencia a los estudiantes que son tierra fértil para sembrar la semilla de la investigación y el colegio cumple con este propósito. Durante este día hay exposiciones de manualidades, ciencia y tecnología y es un día para reunir la comunidad estudiantil y padres de familia con muestras de trabajos de ciencia o manualidades hechos por los propios estudiantes y demostrar así el valor de la ciencia y su influencia positiva en nuestra vida. Buenos días, mi nombre es Sergio Tascón Velázquez y este es mi experimento de emprendimiento que es una máquina dispensadora de dulces que lo hice con cartón, una botella de agua y lo decoré con foamy y papel. Aquí esto tiene un mecanismo adentro que al presionar acá hay unos cauchos que empudan el chicle y entonces lo sacan y si se le acaba uno lo puede recargar con otro tipo de dulce o el mismo. Mi nombre es Daniela Cardona, yo soy del grado segundo y es mi experimento de emprendimiento. Como puedes ver es una licuadora reciclable, ¿por qué digo que es reciclable? Porque tiene materiales reciclables, los materiales son una caja de celular, pintura negra, un motor de un carro de jugueto, una cuchilla, una botella de gaseosa, foamy y pegamento en líquido. Y así es como funciona mi licuadora. Y como puedes ver acá está la misión y la visión de mi licuadora. Muchas gracias. Buenos días, hoy les voy a presentar jabón de gelatina. Esto yo lo hice con agua hervida, después le puse gelatina sin sabón ni color, después le puse una cucharadita de sal, después le eché el agua hervida, después le eché jabón líquido, después le eché un poquito de gotica de colorante, después, después lo metí al congelador, después, y después ya. Y si usted quiere le puede hacer formita, ya. Buenos días, mi nombre es Emily del Grado Segundo. El experimento mío es una crema esfoliante. Yo la hice con crema de manos y azúcar. La crema esfoliante nos sirve para remover las células muertas de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Este es el sol, la tierra y la luna. Hoy les vengo a presentar la traslación y la rotación. La traslación es cuando la tierra gira alrededor del sol, que se demora un año, que serían 375 días, que genera las estaciones, que serían otoño, primavera, verano, invierno. Y la rotación es cuando la tierra gira en su propio eje. Mi nombre es Kevin del Grado Segundo. Y el movimiento de rotación es cuando la tierra gira sobre su propio eje y termina el día y la noche y demora 24 horas o un día. Y cuando da la vuelta al sol es cuando el movimiento de traslación y demora un año a 365 días y genera las cuatro estaciones, que es otoño, primavera, verano e invierno. Mi nombre es Diego Fernández de la Ramírez. Mi experimento se llama el agua que no cae. Si yo cojo el vaso y lo pongo así, obviamente el agua cae, pero si yo le coloco esta tarjeta, el agua no cae. Y yo en mi experimento. Buenos días, mi nombre es Samuel David Corrales y hoy les voy a hablar sobre mis dos experimentos. Mi primer experimento se llama el tornado de agua, que consiste en un tornado dentro de un frasco. Los ingredientes son, se necesita un frasco, vinagre, jabón líquido y agua. Se llena tres cuartos del frasco, puede ser de cualquier tamaño el frasco. Se le echa el vinagre y luego se le echa el jabón líquido y se revuelve y daría el efecto. Mi segundo experimento se llama el corcho equilibrado. Consiste en un corcho, dos palos largos, plastilina y un palo chiquito. Y consiste en dar ese equilibrado. Mi nombre es Santiago Ramírez y hoy les vengo a mostrar un remolino de agua. Este remolino se hace con dos tapas. En las dos tapas se les hace un hueco pequeño. Después con cinta se les pegan las dos tapas. A cualquier tarro se les echa agua hasta la mitad o hasta donde se quiera. Después se hace lo mismo con la de arriba. Se enrosca en las tapas y así se hace esto. Es bastante fácil de hacer. Mi nombre es Juan Fernando Correa y somos del grado cuarto. Hoy les voy a hablar de cómo inflar una bomba con vinagre y bicarbonato de soda. Y primera cosa, necesitamos tener la bomba. Después le echamos el bicarbonato que ya se lo eché. Después lo colocamos acá así. Espere. Colocamos acá así. Después lo alzamos y después él hace el efecto. Y después va inflando así. Y va inflando y va inflando hasta que queda más o menos así o puede quedar más así. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Pozo, del grado cuarto del colegio Aprenda Jugando con Amor. Y yo les voy a presentar dos de los experimentos que hice para un proyecto de la Semana Cultural. Lo primero es un fluido nudo-otoniano. Un fluido nudo-otoniano es un fluido que su viscosidad depende de la temperatura y de la presión que se aplique sobre él. Como podemos ver, si yo aplico suavemente mis manos, actúa como un líquido. Pero si lo golpeo, actúa como un sólido. Bueno, este fluido está compuesto de agua y maicena. Lo que se va a hacer es la cantidad exacta, que es una cucharada de agua y dos de maicena. Este es el siguiente experimento. Un generador de energía eólica. Como podemos observar, cuando las aspas giran, la energía se acumula del motor. Deben, toda la energía pasa por los cables hasta llegar al bombillo que se encuentra ahí, como podemos observar. Encontra ahí. Voy a lanzar un poco más para que se pueda observar mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de un tiempo, el bombillo prende un toque. ¡Gracias! 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 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida.